Hola a todos, yo soy Máfero Benítez y el día de hoy vamos a cambiar totalmente el rubro del canal por una razón más fuerte que yo, más fuerte que muchas personas, más fuerte que mi país. Como saben, el Perú está pasando por una difícil etapa debido a los diferentes cambios climáticos. Hay unas lluvias torrenciales que han generado diferentes huaicos en diferentes partes del país y los huaicos son esos deslizamientos de agua, de tierra, de basura, de todo aquello que puede encontrar en el camino y estos huaicos no sólo pasan por las calles sino que arrasan con vidas, con animales, con hogares, con familias enteras y hasta con ciudades. Máfero Benítez Estas imágenes son totalmente devastadoras e imagínense a mí o a las muchas de personas que realmente vivimos aquí y que estamos pasando por esto. Es muy difícil, a veces quisiéramos que la ayuda llegue en un abrir y cerro de ojos, que llegue a todos lados y que esto pase lo más pronto posible. Y precisamente esto es uno de los motivos. En Lima y aquí en Trujillo, y estoy segura que en diferentes partes hay ya puntos de acopio que yo quisiera que ustedes, las que son chicas peruanas y chicos peruanos, me puedan ayudar también a poner más información en los comentarios. Pero lo que yo he podido recabar son lo que están viendo precisamente ahorita en pantalla. Hay diferentes puntos de acopio, ya sea en Lima o en Trujillo, como se los comentaba, en donde pueden llevar todo lo que son alimentos no perecibles, pueden llevar agua, pueden también llevar botellas vacías para poder recolectar agua, pueden llevar plazadas, pueden llevar ropa, pueden llevar todo lo que son implementos de higiene, ya sea pañales, toallas higiénicas, papel higiénico. Para mis chicas y chicos que son del extranjero y que quizás están viendo estas imágenes, porque en realidad el punto del video no suele informar a la gente que está aquí, sino que yo sé que muchas de ustedes son de otros países y no me siguen en todas las redes sociales y quería hacerles llegar las formas en las que pueden ayudarnos, ya sea monetariamente o si es que tienen algún punto de acopio. Sin embargo, también quería hacer este video para advertirles a todas las chicas que estén cerca de estas zonas dañadas, ya sea Trujillo, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Biru, Pacasmayo, absolutamente todo lo que es Norte, también Lima, Chosica, Guarmey. He visto a todas estas zonas afectadas y lamentablemente no es que solamente haya un huayco de lluvia, sino que también hay mucha contaminación y una enfermedad que está dando ahorita, ahorita, es la leptospirosis, que en realidad básicamente es por contagio de estas zonas tan contaminadas y las recomendaciones se las estoy dejando aquí, que son súper básicas. Por último, para no hacer este video más largo, les quiero dar una recomendación a nivel mundial y es que ahorita estoy segura que aquí en Perú muchas familias, así como aquí en Trujillo, estamos sin agua, algunas están sin luz y quería en realidad hacerles como un llamado de cuán importante es el agua y que realmente debemos cuidarla, ya sea que estemos en las zonas afectadas alrededor del Perú o en algún otro lugar, el agua es lo más importante. Están viendo ahorita algunas maneras de poder reutilizar esta agua que en realidad necesitamos cuidar, muy aparte de ya las recomendaciones básicas de siempre, arreglar cualquier cañería que esté abierta por utilizar el agua exactamente lo que realmente vayamos a necesitar. Y bueno, esto ha sido todo. El propósito principal de este video ha sido netamente informar y ayudar, informar a todas aquellas personas para medidas preventivas y también las que están fuera del Perú para que puedan hacer sus donaciones. No hay ningún otro propósito. Si este video realmente ha sido de utilidad, por favor compártalo para que otras personas también tomen estas medidas. Yo creo que el Perú, como todos los países cuando pasan por una mala etapa, juntos se unen y realmente hacen esa fuerza que ahorita en realidad lo hemos visto. Creo que todas las personas en los diferentes canales podemos ver cómo la ayuda llega, cómo las personas se unen, como un chico que quizá tú no conoces te dice vamos, ayudemos y es así. El Perú es así. Todos juntos vamos a salir adelante porque así somos, porque somos un Perú muy luchador, muy soñador y de esta vamos a salir. Y nada, estoy segura que nos vamos a ver en otro video. ¡Gracias!